buenas tardes buenas noches buenos días no sé a qué hora esté observando este vídeo la verdad estoy trabajando con dos cámaras acá en este vídeo muy cortito de presentación mi nombre es Facundo Ruiz en redes sociales Luis Facundo Ruiz y mi correo Luis Facundo Ruiz arroba gmail.com si requieren alguna información sobre los cursos que estoy dictando entonces estos son vídeos que le estoy haciendo son las clases que estoy dando a los alumnos que están inscritos en los grupos y las personas que quieran inscribirse pues me envían una solicitud en el correo para que les dé información entonces un saludo muy especial y una invitación que le gusta lo que yo pues de la manita arriba y compártalo con sus amigos si a usted no le gusta hablar y calzado pues otra persona le puede gustar entonces ya en el próximo vídeo este vídeo es de un minutico en el próximo vídeo entonces ya sólo van a ver los ejercicios que estoy haciendo en la tabla de trabajo